Podcast TDH, bienvenidos. Nuevamente, desatenciones en la saga le permiten al rival aprovecharse de eso y en este caso forzar a definiciones desde el punto penal donde el Cali estuvo mucho más efectivo gracias a una tajada de mina y Faber Mercado es quien termina cerrando la serie. Vamos a analizar un poquito algo de un factor que preocupa en el Cali. Primero que todo vamos a hablar de cosas buenas. Uno que Puccineri ha levantado un equipo con una nómina muy corta porque la nómina del Cali es corta. Recuerden que no se hicieron contrataciones salvo la de Mateo Puerta, lateral por banda derecha que no ha tenido muy buenas actuaciones cuando se le dio oportunidad. Pero sí ha hecho algo bueno el técnico y es que ha logrado mantener un equipo que para mí el Cali es competitivo. De los mismos jugadores hablan acerca del ánimo y la motivación que imprime el director técnico argentino. Y esto es muy importante a la hora del trabajar en grupo porque eso potencia habilidades y cosas que cuando se trabajan bajo el estrés o bajo la presión pues no suceden. Y esto lo ha hecho muy bien el técnico del Deportivo Cali. Pero hay un factor que preocupa y preocupa mucho y es que el Cali a pesar de que tiene una diferencia de gol de 15 en este torneo. En 10 partidos jugados, 5 ganados, 2 empates y 3 perdidos es más o menos una media del 50%. Hay un tema que preocupa mucho y es que pareciera que el equipo es un equipo de un tiempo y a eso se le suma el tema de la definición. Porque el Cali tiene espacio para contragolpear. Eso lo vimos en partidos como contranacional donde las que se tuvieron no se concretaron. Después viene el partido contra Millonarios donde el Cali tuvo un muy buen primer tiempo y el desperdicio de muchas ocasiones de gol termina pagando factura. Porque después en el segundo tiempo Millonarios se hizo al partido y en dos errores lo liquidó y el Cali no se pudo reponer. Después pasó contra el Deportivo Pasto. El Cali logra hacer 3 goles, tuvo más contragolpes, no cierra el partido y en el segundo tiempo lo sufre un poco. Con América la misma historia, primer buen tiempo, ocasiones de gol muy claras, la desperdicia el equipo y en el segundo no logra revalidar eso y nuevamente termina pasando factura. ¿Qué será que estará pasando en el tema de la definición específicamente? ¿Falta de confianza? ¿De pronto otro tipo de factores? Pues bien, esto es lo que vamos a analizar con algunos expertos el día de hoy. Primero vamos a hablar con John Edinson, el Guigo Mafla, que está con nosotros, es jugador del Deportivo Cali en el año de 1996. Se cansó de hacer goles y de lo indiscutible que sacó al Cali campeón después de 22 años, es el hombre más emblemático porque seguramente cuando uno habla del Cali en el 96, habla de Edinson, el Guigo Mafla. Y bueno, Guigo, bienvenido. ¿Qué será lo que está pasando en el tema de la definición con el Cali? ¿Algo para preocuparse? A ver, yo pienso que se está contragulpeando bien, el Deportivo Cali hace bien las contras, pero a la hora de llegar allá, de pronto le falta tranquilidad a la hora de definir. Puede ser ese factor y se erran muchos goles, pero eso con trabajo se puede mejorar y haciendo trabajos de definición. Y hablamos con otro histórico que jugó al lado de John Edinson, el Guigo Mafla, hablamos de Walter El Trambía Escobar, que también entra a Podcast TDH. Trambía, ¿será que el tema pasará más bien porque el Cali no es un equipo contragolpeador y no tendrá más bien los elementos para jugar a ese tipo de juego? ¿Usted qué opina? Considero que el Cali no es un equipo contragolpeador. El contragolpe es una estrategia de juego. El Cali no tiene los hombres con las características para eso. No tiene hombres rápidos en ataque. No tiene un 10 que tenga la capacidad de apropiar en ese momento de dar un pase largo o de contrarrestar un movimiento de ataque de otro contrario. El Cali es un equipo que tiene muchos goles, pero es por la capacidad individual, más no colectiva. Entonces, pienso que el contragolpe es una estrategia de juego. El Cali no es un equipo que en su historia juegue a replegarse para luego contragolpear. Entonces, las características de los jugadores tampoco son las adecuadas como para hacer esa función. Ahí teníamos la opinión de dos voces autorizadas. Campeones con Deportivo Cali en 1996, Edison El Guigo Mafla y también Walter El Trambilla Escobar, a quienes les agradecemos profundamente su participación en TDAH Podcast. Y con respecto a lo que dice Walter Escobar, es verdad, el Cali históricamente no ha sido un equipo que juegue al contragolpe, pero esos contragolpes también suceden en la misma dinámica que el juego presenta. Y es esa misma razón por la que también Walter Escobar habla acerca de los elementos que tiene el Cali, que para él no son elementos que le permitan aprovechar mejor ese tipo de jugadas. Entonces, definitivamente que va a ser muy importante que el arco se abra mucho más para los delanteros del Deportivo Cali, específicamente para poder transformar esas muchas ocasiones que tiene el Deportivo Cali en goles que le permitan solucionar partidos de manera rápida y obviamente que le permitan sumar día 3 y no a lo último pagar en el resultado. Que a veces, vuelvo y digo, no corresponde al mismo estilo del juego del Deportivo Cali, que para mí es bueno. Ahora, pues, mirar una visión un poco más técnica, específicamente ver desde la parte del director técnico cómo asimila este asunto, por qué y qué tipo de factores intervienen para que la definición falle cuando se tienen contras y cuando, digamos, se tienen ocasiones tan claras de gol. Hablamos con Héctor Cárdenas, que muy amablemente nos atiende en este instante, viene a aterrizar en Bogotá con la Selección Colombia Sub-17 que está en preparación. Y bueno, profe, muchas gracias por atendernos. Y bueno, su visión, ¿cuáles son los factores que pueden intervenir a la mala definición? Hola Juan, buena noche. Hay un tema de las transiciones que es algo que realmente se marca mucho en el fútbol, el paso de defensa-ataque. Muchas de las decisiones que se toman en esas transiciones no son acertadas por los deportistas, por la mala decisión en el momento de finalizar, ya que ejecutan incorrectamente ese último pase o el remate a portería. Dentro de los factores que también pueden incidir en esa mala decisión es que no hay el acompañamiento del grupo en esa salida rápida y el número de jugadores que genera la situación no es mayor a la situación del contrario, el cual está quizás en superioridad numérica. Entonces, puede ser otro factor. Y otro, es también relacionado con la decisión, es la cantidad de contactos que se dan en el desplazamiento desde donde recuperan el balón hasta el campo del rival, ya que no se ejecutan de manera rápida y fluida y por eso permite organización al equipo contrario. Profesor, muchas gracias y bueno, que descanse y gracias por atendernos. De verdad que lo valoramos mucho, éxitos con la selección Colombia Sub-17. En ese último concepto que da el profesor Héctor Cárdenas coincido plenamente, a veces en las contras que hace el Deportivo Cali, la progresión es muy lenta, entonces no se resuelve rápidamente y se permite al rival organizarse y bueno, por eso luego la definición no es buena. Y también obviamente el factor de la tranquilidad que puede estar afectando también. Y que en la autocritica los jugadores del Deportivo Cali también reconocen esto. El otro día hablamos con Christian Rivera, que es para mí el jugador más rendidor del Deportivo Cali en este semestre y que viene haciendo unas presentaciones muy buenas, apareciendo con gol incluso y dejando todo en la cancha. Es uno de los jugadores más queridos por la hinchada y más valorados también por todos los que vemos los partidos del Deportivo Cali. En eso él un día reconoció acerca de que el equipo a veces entra en esos relajos o en esos baches y que son cosas que tiene que cambiar urgentemente. Escuchemos lo que dijo aquella vez. Por ahí nosotros también entramos un poco relajados, un poco confiados, pero eso es algo para aprender. No se puede entrar de esa manera, hay que corregirlo y bueno, ojalá podamos seguir en esta senda. Por la senda, obviamente, de conseguir los objetivos trazados y mejorando en el fútbol, que es muy importante y específicamente en ese tema que estamos hablando, que es la definición, porque contra rivales grandes, si no se define, se paga factura, así como lo hemos visto en partidos pasados. Y bueno, qué más que una opinión de los dolientes de esto, los hinchas del Deportivo Cali. Específicamente hoy hablamos con Germán Salcedo, Germanchos, arroba Germanchos en Twitter, que es uno de los hinchas más activos en cuanto a conceptos del cuadro azucarero. Hablamos con él y bueno, Germanchos, bienvenido. ¿Qué hacer con este tema de la definición? Porque es un tema extraño. Digo porque el Cali tiene buena diferencia de gol, pero también es mucho lo que erra. Y en partidos de envergadura importantes como los que vimos inmediatamente anterior, pues está cobrando mucho este factor, ¿no? Hola, Juancé, muchas gracias. Fíjate que esa es una pregunta que yo creo que el que más respuesta necesita, además del profe Pusineri, es Agustín Palavechino, porque él se cansa de ponerle goles a los delanteros del Cali. Y sí, si bien a veces enfrentamos arqueros que tienen grandes virtudes y logran desviar los balones, la mayoría de las veces son los mismos delanteros nuestros los que, no sé, por ansiedad, por afán, por falta de tino o simple y llanamente por ese deseo de embocarla, no la logran. Lo que vos decís es, claro, tenemos una buena diferencia de goles en el sentido de que hemos marcado varios goles. E incluso leí hace poco una estadística que sacan, no me acuerdo si es el canal que tramite los partidos, que sacaba que Dineno, antes del clásico, era el delantero con mayor número de remates al arco. Tenía 30 remates al arco, es decir, 30 remates al arco para 4 goles, bueno, 3 porque hasta ese momento no había hecho el del clásico, pues uno está diciendo, el tipo la está buscando y la quiere meter, y la quiere meter como sea. Entonces yo no sé si es falta de ser un poquito más colectivo, si es falta que otros elementos también prueben el arco, o si simple y llanamente no está contando con el tino que tuvo en el primer semestre, o lo que podría ser diferente, la definición no esté siendo, digamos, una prioridad en el trabajo. Entonces creo que es un poquito la necesidad de calmarse, la necesidad de pensar mejor la jugada, la necesidad de decidir mejor cómo terminar las jugadas, y juntarse un poco más en el área, porque también nos hemos perdido goles que en donde si hubieran hecho un pase adicional, el remate no hubiera sido un tiro al arco, sino un pase a la red. Entonces es contar con que se logren esos cambios y seguir adelante. Así es Germanchos, pues seguir trabajando, esperamos que prontamente el profe Pusineri encuentre soluciones para poder ser más efectivo en la generación de fútbol del Cali, que para mí es interesante, que ha mejorado mucho con respecto al semestre anterior, que este lo que estamos haciendo no es criticar al equipo simplemente de mala leche, sino entendiendo de que si este ítem mejora, definitivamente también los números del Deportivo Cali van a mejorar mucho más, y va a ser mucho más complicado que le den vuelta a los resultados como últimamente lo venimos apreciando. Seguramente que el profe ya está trabajando en esos elementos para poder encontrarlos, así que les agradecemos mucho a todos los oyentes de TDH Podcast, y bueno, seguiremos debatiendo de estos temas y de muchos más de ambos equipos de la sucursal del Valle del Cauca. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba tiempo hincha, en Facebook como arroba tiempo del hincha, también pueden seguirme en mi red social personal, arroba juancecortes7. Nos escuchamos en una próxima ocasión, chao. Podcast TDH, hasta una próxima emisión.